Es para niños, pero tiene pues esta cosa que es también para adultos, ¿no? Y creo que lo que pasa es que Colombín es una niña muy valiente que tiene pues obviamente miedo a lo desconocido, pero que siempre pues intenta pues mira, salir adelante y seguir sus sueños y pues al final se hace pues un poco la guardiana de este pueblo, ¿no?